El taller, ¿qué taller ni qué trabajo? Y los colores, y el club, ¿para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué te dan por su fin tanto? ¿Cómo que me da? No sé qué le dieron por tenerme a mí. ¿Qué hijos de rojo? Hoy los 11 menos 10, me voy al club y ruede que me vaya bien viejita, porque si no... O mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? ¿Cuando el cuadro va al descenso? Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amoblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que reciben delitos. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. Y voy a entrar a pesar su... ¿Y qué me lo va a pedir? Si yo vengo a hacer la salvación de los colores. A mí me van a escuchar o me van a sacar envuelto en una canasta. Por favor, no puede entrar, señor. ¡Quién entró a la reunión! ¡Soy al chocio número 17! ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? ¿Este tipo quiere entrar a la reunión? ¡Claro que voy a entrar! Ustedes están hundiendo al club. Y yo vengo a salvar. Yo soy un chocio. Estoy en mi derecha. Este es mi carnet. ¡Échelo a la calle, que no moleste! ¡A mí me van a echar! ¿Y qué cruz es el club democrático es este? A mí no me sacan nadie y todo el salario. ¿Qué crees? Eso es porque ustedes no saben nada de fútbol. ¡Bolichero! ¿Cómo dicen? Miro sus palabras. No miro nada. Voy a hablar metros. Kilómetros de palabras. Porque si ustedes los dirigentes no ven nada, nosotros, los hinchas, lo vemos todo. ¿Y qué? Yo lo tengo que trabajar también, pero largo todo. El club es lo primero. Venimos para darle noticias a Suárez. Venimos también, Lina. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, asesinanos! ¡Hinchas, señor! Nosotros podemos insultar a un jugador, ahorcar a un réfer y quemar una tribuna, pero solo por un ideal. El Vitoria no puede ir al descenso. De manera que resuelva, señor presidente. Pero un poco de ya. Lina, vos sos hincha del cuadroso mujer. Mira que entre vos, entre Suárez y el club me van a volver loco. Bueno, malo, que en el entrenamiento de mañana le voy a desquitar de todo. Bueno, ¿qué? ¡Vamos a reunir el negocio! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Es lo que yo digo. Total, porque en Vitoria va a dar descenso, no nos va a reunir nuestro casamiento, ¿no? ¿Casamiento? ¿Pero qué vendrán en la cabeza las mujeres? ¿Los sesos? No, deben tener otra cosa, porque no es posible que no piensen más que en el hogar, en los hijos. ¿Y en qué vamos a pensar? Y los colores, y el honor del cuadro, y la vergüenza de la barriada. Mirá, en Vitoria, señoría, en Primera y Suárez será famoso o nos morimos todos solteros. Y mi tío te rompe la costilla. ¿Qué me la rompe? Hasta que no se resuelva el campeonato, en esa casa no se habla más de amor. No es Rosita ni es Rosita. Un astro como vos, tiene que olvidarse de todo. El amor pasa a segundo término. Primero son los colores del club, después los mazaleos amorosos. ¿Al final no vamos a estar entrenando todos? Y claro que sí, todos. Suárez, vos, yo, el barrio entero. Hay que salvarse del descenso. O no comprende que eso es lo más importante. Y no tiene razón. Usted porque no es hincha, mamá. Pero si el viejo viviera, él sí que me comprendería. Me inscribió en el club cuando nací. Me inscribió. ¿Y mientras tanto vos te vas a casar la semana que día? ¿Yo? ¡Poso loca! Suspendido el casamiento. Anoche se lo dije a Lina. Si ganamos el domingo es otra cosa. El lunes sacó un certificado nuevo. ¿Qué? ¿Te estaba molestando alguna, chiquita? Oiga, ahora te viene a casa. ¿Qué pasa con eso del casamiento? Hace un año que lo lina es casando. Y mi sobrina no está para perder tiempo. Sí, yo no me lo apuré. Esta vez va de ver. ¿Pero cómo que va de ver? A la presión de él sacó el certificado pronunciado. No me venga con cuentos. Yo lo sacó cuatro veces este año. Sí, bueno, pero se me venció el pastel. Una vez porque fue al partido de Rosario lloviendo y me agarré la gripe con la mojadura. ¿Otra vez, pobrecito? Porque lo metieron preso una semana después de la leñada en la cancha de Atlanta. ¿Otra vez me inscribí en la cancha de la luna? Usted sabe con lo que hacen los sándwiches de chorizo. ¿Qué quiere? Yo sueño con casarles. Pero los colores del club le siguen a uno del alma. Espero que esta sea la última vez que saca el certificado este, ¿eh? Oiga, pero usted se cree que a mí me gusta. Mira cómo me estoy quedando. A la vez que voy me tiene que sacar sangre del bello. Me tiene que quedar unos quince trozos apenas. Y se lo voy a sacar yo de la nariz en cuanto no cumpla con su palabra. Tío, usted no tiene por qué pegar. Para pegarle al nieto me basto yo un cuanto sea mi marido. Gracias, querida. Gracias, yo sé que me querés. Yo no sé qué le habrá visto. ¿Cómo que me habrá visto? Y, tiene razón. ¿Por qué me enamoré de vos? ¿Qué te habré visto? Porque mirándote bien, vos no sos el tipo que además da a las mujeres. No, pero es que todo no es uno. Tus ojos, tu boca y los colores del club. ¡Tení que en el club! Hasta me hiciste hinchar esa murga. A mí, que antes no sabía lo que era un orzal.